Gracias por ver el video. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Hoy en Revista MSP, en vivo te traemos lo más importante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. A continuación los titulares de las noticias más importantes. Cirugía endovascular ya es una realidad para pacientes con aunerisma en Puerto Rico, manipulación de la insulina durante apagones. Mujeres transgénero podrían desarrollar cáncer testicular. 240 millones de personas no se han vacunado contra el COVID-19 en América. Adherencia al tratamiento de artritis reumatoide es la clave para controlar la condición. El cáncer cervical es frecuente pero altamente prevenible en Puerto Rico. OMS publica guías sobre tuberculosis en niños y adolescentes. Es necesario el apoyo a la salud emocional de los niños según la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría. Dolores y molestias persistentes, signos de artritis. El hígado graso aumentaría el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con VIH. En Puerto Rico las cirugías mínimamente invasivas han logrado que los pacientes puedan tener mejores resultados a la hora de tener una intervención. Debido a que se evitan muchas complicaciones propias de las cirugías convencionales. Para hablar un poco más a profundidad sobre esto, en una entrevista exclusiva nos abre el doctor Rafael Santilli. Cirujano vascular del Centro Episcopal San Lucas de Ports. Procedimiento que va a salvar vidas, ¿verdad? Hay muchos pacientes que no van a recibir el tratamiento adecuado por los recursos que tienen. Mira, más que tecnología, esto es más bien unas destrezas, ¿verdad? Porque ya esto prácticamente, esta mallita ya existía. Lo que estamos haciendo es que la estamos modificando. Nosotros como cirujanos, ¿verdad? Hacemos una planificación preoperatoria donde vemos exactamente dónde quedan los vasos sanguíneos que están incluidos en la neurisma. Y entonces se coge esta mallita, se ve en esta planificación y se le hacen unas fenestraciones o unos agujeros, como se pueden ver en una de esas fotos, para que esos agujeros se alineen con los vasos sanguíneos y no los tapemos. Y entonces, o sea, que la preparación, antes de tocar el paciente, nosotros estamos alrededor de dos horas preparando esta mallita para que quede perfectamente ubicada con la anatomía del paciente. La insulina es un medicamento que usualmente requiere refrigeración, existe un tipo de insulina que no requiere enfriamiento hasta por dos semanas. A propósito de lo que está en Puerto Rico con el apagón, es importante que la comunidad esté enterada y en contacto con sus médicos de confianza y que sepan que hay alternativas para los pacientes con diabetes. En charla con la revista MSP, el endocrinólogo Dr. José García Mateo, destacó que hay varios tipos de insulina rápida que pueden estar por mucho tiempo en refrigeración y pueden tardar hasta 56 días sin refrigerar. En una entrevista exclusiva con nuestra revista de medicina y salud pública, el coordinador del programa de salud pública de la Universidad de Ponce, el doctor Brown Praticelli, destacó que existen varios estudios relacionados con el cáncer de testículos y las mujeres transgénero, debido a que hay una gran cantidad de hormonas implicadas en el tratamiento de la feminización. Este cáncer inicia cuando las células forman el testículo, comienzan a crecer de forma desordenada y dan paso a la formación de un tumor. Ahora mismo se está llevando a cabo un estudio, los puertorriqueños somos los que tenemos mayor incidencia y prevalencia de cáncer de próstata, así que es sumamente alta. En el caso de, se ha visto que desde 2015 hacia acá ha ido aumentando el cáncer testicular a razón de un 7% por año. De acuerdo con el pronunciamiento de la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, el continente americano puede estar en riesgo de sufrir una nueva oleada de COVID-19 conforme aumentan los casos en otros países del mundo. La doctora Etienne recalcó que pese a las decaídas cifras actuales de COVID-19 en las Américas, existe una brecha de vacunación con 240 millones de personas que aún no han recibido ningún tipo de dosis de la vacuna contra este virus y que ponen en riesgo la salud pública del continente. La artritis reumatoide es una condición que no solo afecta las articulaciones, sino que está relacionada con otras enfermedades como la anemia, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, fracturas e incluso cáncer. Es por eso que hablamos con la especialista Amarilis Pérez de Jesús, que le explicó la importancia en el tratamiento para los pacientes con artritis reumatoide. Tantísimo el tratamiento temprano. Esto no es una condición que se trata con analgésicos, las artropatías, la osteoartritis se trata con analgésicos. Y lo importante de este diagnóstico temprano es que queremos evitar complicaciones y mejorar la calidad y la expectativa de vida de ese paciente. Lo ideal es un periodo de tres a seis meses comenzar tratamiento, es lo que nosotros llamamos la ventana, para poder lograr producir lo que llamamos una remisión en ese paciente. Estamos desarrollando unos modelos terapéuticos para cada paciente. Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene distintas enfermedades asociadas, así es que las terapias van a variar de acuerdo a cada paciente. No es que tenemos un librito, primero esta, luego esta y luego esta otra. Todavía seguimos en investigación y desarrollando nuevas terapias. El treat to target se trata de tratar de manejar ese paciente para llevarlo con una meta en específico. La meta es una remisión, la meta es tener una enfermedad activa mínima. Ese es el treat to target y eso lo vamos definiendo en la medida que evaluamos al paciente y decidimos qué es lo que vamos a darle. Eso que nos permite, nos permite que ese paciente podamos subir, bajar dosis de medicamentos. Llegado al punto donde ya está en una remisión, pues vamos a ir quitando medicamentos. O sea, es como Taylor, desarrollarla bien especializada este tratamiento. La experta resaltó la importancia de un diagnóstico temprano y de un tratamiento especializado para cada paciente, con el fin de lograr una futura remisión. Pese a ser uno de los cánceres con mayor incidencia en la mujer, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, el cáncer cervical usualmente se pasa por alto. Esto se debe a la normalización de síntomas como sangrados, dolores durante las relaciones sexuales y molestias abdominales. Sin embargo, la revista MSP habló con Lilian Rodríguez de la Fundación Voces para hacer un llamado a las mujeres a que no retrasen la vacunación contra el virus del papiloma humano, que es el causante de este tipo de cáncer. El cáncer cervical está entre los primeros cinco cánceres más frecuentes en la mujer. Es un cáncer muy silente, normalmente no presenta síntomas. La mujer presenta mayormente sangrado o tal vez dolor al tener relaciones sexuales o simplemente dolor en el área abdominal. Y muchas veces las mujeres no escuchamos nuestro cuerpo que nos dice que algo no está bien. Hacerle un llamado a la mujer, que no detengamos nuestras pruebas diagnósticas, que no detengamos la vacunación contra el virus del papiloma humano, que es el causante de nueve cánceres asociados a este virus. Realmente no hay un libreto que defina estos son los síntomas y cuando aparecen estos síntomas, esta es la etapa en que se encuentra el cáncer. Así que es importante esa visita de prevención, ese tratamiento. Y sobre todo, si estamos en edad de vacunarnos, como bien lo acabas de decir, pues vacunarnos. Hoy en día la vacuna tiene una aprobación para tan corto como los 11 años, de manera preventiva antes de estar expuesta al virus o inclusive cuando tenemos un diagnóstico del virus, también es permitida la vacunación y altamente recomendada por los especialistas. En el Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebró el 24 de marzo, la OMS sacó unas guías actualizadas para el tratamiento de la tuberculosis en niños y adolescentes. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda un tratamiento mucho más corto para los niños con tuberculosis leve, así como diferentes medicamentos que pueden ayudar a los pacientes pediátricos de todas las edades. Recordemos que cada día mueren más de 4.500 personas a causa de esta infección. Y de acuerdo con cifras de la OMS, más de un millón de niños se enferman de tuberculosis anualmente. Con la llegada de la pandemia, el confinamiento y el aislamiento, los niños tuvieron que enfrentarse a grandes cambios en sus rutinas. Esto modificó por completo la perspectiva que tenían del mundo y no solo afectó su salud física en diferentes aspectos, sino también su salud mental. Por esto, algunos expertos de la Sociedad Portorriqueña de Pediatría hacen un llamado a los padres y familiares a que observen la conducta típica de los niños y ver cualquier cambio en el patrón del comportamiento, como baja conducta en el rendimiento académico, irritabilidad, dificultad para dormir, entre otros. Un aumento drástico en sintomatología asociada a tanto ansiedad en niños y adolescentes como depresión, aumento en tics motores y en tics vocales, que está afectando no solamente el aspecto de la socialización o de la capacidad para estos menores socializar como consecuencia de la pandemia, sino también que está afectando a nivel general el funcionamiento global de muchos de nuestros niños y jóvenes puertorriqueños. Si pensábamos que ir a la escuela y alguien que se burle de otro compañero, etc., era grande, pues ahora lo ve todo el mundo. Así que la realidad es que se magnifica esta situación y tenemos que estar muy alertas a lo que nos cuentan nuestros niños de cómo se sienten, porque no es ahora lo que pasó en la escuela, es lo que pasó en la computadora en tu casa, si es que están en escuela virtual. Así que es otra de las razones que aunque el bullying no es bueno ni virtual ni físico presencial, creo que puede haber más adultos que puedan estar velando esto y en la escuela tal vez sea un poco más fácil de identificar y proteger a ese menor. Los dolores lumbares pueden estar asociados a factores como algún tipo de lesión, esguince o la presencia de alguna enfermedad reumatóloga. Sin embargo, cuando podemos detectar alguna posible señal de artritis, hablamos con el doctor Soto Raíces, un reumatólogo especializado y fue enfático que a la hora de recomendar o prestar algún tipo de tratamiento es esencial que prestemos atención a estos dolores, debido a que a través de ciertas características podrían indicar el padecimiento de ciertas enfermedades como la osteoartritis o la artrosis en zonas determinadas, como las articulaciones o la espalda. Escuchemos qué dice el especialista. El dolor de espalda es igual, como tengo que decir siempre, buscar cuál es la causa. El dolor de espalda es algo muy común. En personas jóvenes usualmente es un esguince, una lastimadura de algún área de la espalda. Hay ligamentos, hay tendones y son muchas vértebras. Cada vértebra está unida por ligamentos, hay tendones cerca, hay músculos cerca. Por lo tanto, en la espalda que sostiene nuestro peso, que es un área de sostén, especialmente en la espalda baja, puede haber muchas lastimaduras, muchas guinces en el músculo, por movimientos que hacemos, fuerza no adecuada, y eso causa mucho dolor. Ese dolor debe ser usualmente mejora con el descanso, con antiinflamatorio, con analgésico simple y corrigiendo a veces postura o lo que estamos haciendo. Existe un dolor de espalda inflamatorio y que en personas jóvenes tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de dolor y el cual tiene que ser evaluado de forma distinta. Y es el dolor que no mejora con el descanso, el dolor que usualmente empeora con el descanso, mejora con la actividad física, el tipo de dolor que alguien joven puede experimentar, por ejemplo, a mitad de noche, que hace que se tenga que levantar a mitad de noche, caminar un poco, estirarse y volver para entonces poder volver a descansar, porque ese dolor no responde a descanso. Un estudio que ha acabado por investigadores italianos y canadienses ha concluido que el hígado graso o la fibrosis hepática aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con VIH. La relación sería especialmente relevante en menores de 60 años y con un índice de masa corporal normal. Sin embargo, es necesario acotar que la enfermedad del hígado graso no alcohólico puede ser más frecuente en los pacientes con VIH que en el resto de la población, favoreciendo el riesgo cardiovascular. En la investigación, los participantes con VIH e hígado graso o fibrosis hepática presentaron una alta predisposición a padecer riesgo cardiovascular intermedio o alto frente a otros padecimientos subyacentes como la cirrosis. Hasta aquí llega Revista MSP en vivo, el espacio donde se encuentran las noticias de salud pública más relevantes en Puerto Rico y Latinoamérica. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Revista MSP en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Spotify. Les recordamos que en nuestra página www.medicinaysaludpública encontrará más información sobre salud y medio ambiente o también sobre temas especializados puede visitarnos en nuestros sitios de pediatría, oncología, ginecología, cardiología y reumatología. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!